¡Suscríbete al canal! De la sociedad civil. 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 La imagen 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 de la sociedad civil. A mi derecha, Pamela Lomán Moctezuma. Tú eres la directora de programas comunitarios. Así es. Y más a nuestra derecha, Francis Saucedo. Muy apreciada. Directora de comunicación social de Scientology México. Estamos con un tema muy atractivo con mi tocario José Alberto Oliver Rodríguez. Él es licenciado en economía e historiador. Y hoy le hemos pedido que toque un tema que hay que revisarlo y hablar de muchas cosas. Sobre todo porque hay quienes se han dedicado históricamente a conocer más del ser humano. Y le hemos pedido que hable de magnetismo. Que hable de clima y humedad en el desarrollo con énfasis en nuestro país, México. Adelante. Nuevamente, toca yo. Mucho gusto. Bienvenidas. Gracias. Bueno, este es un tema muy bonito que tiene que ver un poco con todo. Porque tiene que ver desde por qué hay más territorio en la parte norte que en la parte sur del planeta. Y es una evidencia empírica que es porque el polo norte tiene un magnetismo más fuerte que el polo sur. O sea, eso no hay que leerlo en ningún lado. Nada más, pues es donde veo una brújula. Y bueno, pues tiene sentido. Que acá son prácticamente pegujales, ¿no? O sea, la parte dominante es la norteña, ¿no? La norteña, sí, sí, sí. Sin embargo, la otra vez estaba platicando con un amigo, una persona. Y me decía que yo qué opinaba de los Anunnakis y de las visiones extraterrestres. Y le dije, bueno, en realidad, en términos muy generales, o sea, con ganas de aglutinar, hay tres visiones, tres posiciones. Que son los que tienen una visión de que el ser humano viene de extraterrestres. O sea, Erich von Daniken, por ejemplo, en 1974, ya tiene seres de otro mundo y nos vigila. Y cuando las estructuras de los Incas decían que eran de otros planetas. Luego, más reciente han sido las visiones sobre los Anunnakis y sobre construcciones muy raras y restos. Entonces, uno tiene la visión siempre esta de que hay una visión de extraterrestres, ¿no? Que de alguna manera los seres humanos pusieron gentes que venían de afuera. Pero entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿y aquellos de dónde vienen? O sea, volvemos al mismo punto. O sea, no resuelve la incógnita. La segunda visión, pues la visión religiosa, generada en los últimos, no sé, tres mil años antes de nuestra era, de los egipcios para acá, o de los persas para acá, ¿no? Y la otra es la visión que tiene la arqueología, la visión de los procesos, la visión de las eras de la Tierra, su evolución. Y en todo caso, esa es la visión, llámese evolucionista o científica. Por eso no nos vamos a dar mordiscos. Lo único que quiero distinguir es que son tres las posiciones. Y esta no es ni la de visión extraterrestre, ni la visión que tiene que ver con las sagradas escrituras de ninguna secta. Porque desde el punto de vista de los laicos, todas las religiones son sectas, con todo respeto, ¿no? Sí. Entonces, el ser humano tiene antecedentes desde, no sé, desde siete millones antes de nuestra era, ¿no? Pero son, son especies rarísimas, ¿no? Para, de siete millones a cuatro millones, digamos, hay una de reciente que se llama Ardi, que tiene 4.1 millones. De tres y feria millones hay otra que se llama Lucy. Le pusieron así porque las gente que estaban trabajando con el, con los restos, estaban oyendo la canción de los Beatles de Lucy in the Sky. Entonces, por eso, ese, pues, fósil, se llama Lucy, pero es completamente australopiteco. Australopiteco quiere decir hombre venido de África. Entonces, es aquí en donde empieza ya a jugar el clima. Porque, dice uno, bueno, ok, ya entendí. El magnetismo determina cómo la pangea se va acomodando. Y hoy, después de los satélites, para cualquiera de los que estamos aquí, si abrimos un Atlas moderno, vamos a ver que la mayor porcentaje de metales están en la parte norte. En segundo lugar, estaría la parte sur. Y en tercer lugar, estaría en la parte tropical. Pero no en cualquier parte, sino en las partes de encuentro, en las montañas. Por ejemplo, aquí en México, hay plata en Taxco. Sí. Pero ahí nadie vivía. ¿No? Antes, ¿quién iba a vivir ahí, no? Vivían en otras partes. Entonces, y hay cobre en la sierra allá por Michoacán. Y hay cobre en la sierra de Oaxaca. Pero no en cualquier lado hay metales. O sea, solamente en las zonas de encuentro. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, esto, digamos, todavía en el siglo XIX, uno lee algunos documentos y dicen, de acuerdo a las exploraciones de los últimos tiempos, Carlos Marx decía, hay cuatro millones de caníbales en el mundo, ¿no? Pero hasta la forma de hablar era diferente, ¿no? Hoy decimos ahí, el 70% de minerales está en la parte templada norte. O sea, ¿por qué? Porque es de acuerdo a lo que dice el satélite. O sea, es un... Ya, ya somos muy diferentes. Entonces, al principio, antes de que ustedes llegaran, dijimos, bueno, no podemos asustarnos de la evaluación. Hace 50 años una mujer de 30 años era una solterona, ¿no? Eso se decía. Hoy es una mujer talentosa y con mucho futuro. Se oye diferencia. Pero fíjate la diferencia en 50 años. Es cierto. Se oye totalmente diferente. Sí. ¿No? Entonces, eso es si en 50 años hemos cambiado mucho. Por supuesto que en estas dimensiones, bueno, vamos a dar un brochazo, ¿no? Porque son temas... Es todo un rompecabezas. Este documento en el cual yo me baso es para lo de la distribución de cómo sale el hombre de África, cómo aparece y cómo se distribuye en el planeta. Apenas lo distribuyeron en octubre de 2010, pero seguramente representan los estudios de los últimos dos o trescientos años, ¿no? Entonces, digamos, antes de... Después de Lucy, nosotros podemos ver que ya desde millón y medio de años ya estaba el Homo erectus o Homo pequinensis, pero nuestro mañón, o sea, es un Homo habilis, ¿no? El Gaster, una modalidad de tal, ¿no? También tenemos, aparte de... Tenemos el Neandertal. Y, bueno, quiere decir que un modelo aproximado del modelo actual del hombre es más o menos de esta parte de África Oriental, que hoy es Etiopía, o sea, estaría en esta zona entre Kenia, Sudán, y Etiopía, estamos ubicándonos en ciento sesenta mil años antes de nuestra era. De ahí va a partir... No quiere decir que antes no haya habido otras cosas, pero de ahí vamos a empezar a partir, que es lo que tiene este... Este mapa que dice Steppenopenheimer 2003, Jürgen Mankind, y es... La fuente la trae al final. Pero bueno, esta es la evidencia arqueológica más antigua que hay. Esta. Y de aquí el hombre, más o menos, en el... en los ciento sesenta y ciento treinta y cinco mil años, de aquí emigra a esta parte, al Cabo de Buena Esperanza, a la costa de Morfil, y a la cuenca del Congo. Y hasta ahí no ha salido de África. Porque todos tenemos claro que el homo, el australopítico es este hombre venido de África. Pero ¿cómo llegó para acá? Y las antigüedades de... ¿Se acuerdan de que... Salinas a finales del sexenio hizo un trabajo que se llamó El Alma de México? Y estaba muy contento de que eran tres mil años de cultura en México. Realmente la cultura Clovi de Nuevo México tiene quince mil años. O sea, tres mil años en esta perspectiva, bueno, pues... Pues sí estamos muy contentos de que los solmecas estén. Pero son muy este... tipo chino. Ustedes vieron este... la... la exposición que se dio en San Ildefonso de casualidad. Las piecitas más antiguas solmecas tenían alrededor de tres mil años de antigüedad de aquí para atrás. Y materialmente parecían chinos. ¡Wow! ¡Wow! Y la verdad, dicho de otra manera, es que China e India antes y su cercanía de Australia, si se fijan bien, sabemos que el paso por Berigia son uno de los antecedentes de la población de América. Porque según sus tel pues han venido de todos lados en diferentes épocas, lo cual es cierto. En algún momento pasaron por Berigia. Entonces América, antes de la llegada de Europa, es asiática. Entonces México y Buenamérica, concretamente en México hay una base asiática, luego vendría una base europea, digamos hispana, ibérica, luego vendría una base francesa, luego vinieron también los ingleses, ¿no? Sí. Por eso hubo la revolución, ¿no? O sea, se pelearon con los gringos. Y luego los gringos, entonces, en realidad los mexicanos somos una... un resultado, una escatología de este proceso, ¿no? bien, entonces, vamos a seguir a grandes brochazos, ¿no? Sí. Porque es clima, digo magnetismo, clima. Sí. Entonces, hay un antropólogo polaco radicado en México que un día dijo una frase que a mí me pareció la pura verdad. Dice, bueno, la historia es un fenómeno relativamente reciente. Podemos hablar de Sumer para acá, estaríamos hablando de cuatro mil quinientos años, más dos mil, no más de seis mil años. y seis mil años no hay ni el uno por ciento de la prehistoria del ser humano. Por lo tanto, el que no sabe de la prehistoria, pues poco sabe de la historia. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en realidad a todos los que estamos aquí nos dicen más los procesos que las definiciones. ¿no? Entonces, tener siempre una visión larga del proceso, por ejemplo, de los cambios climáticos que ha habido en el mundo antes de estos, del siglo XX y del siglo XXI y de tan el tan traído y llevado este cambio climático, nos hace pues ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, entre el 135 y el 115, el hombre sale por aquí y es la primera vez que sale de África. Entre, en ese, en esa, hace una travesía a través de este, de este fértil, ¿verdad? de este río, de toda esta parte fértil, pero todo esto era fértil. Hay, petroglifos de tamaño natural de jirafas en el desierto, así de ese desierto, que fue derivado más que de un sobrecalentamiento, de un, de un frío muy fuerte que mató toda la vegetación, ¿no? Entonces, así, eh, encontró abierta la salida hacia el norte y, y emigró de aquí hacia Asia Menor. Estamos hablando 135, 115 mil. La rama que había llegado hacia Asia Menor se extinguió hace unos 90 mil años, ya que hubo un enfriamiento global y convirtió a esa área del norte en un desierto extremo, o sea, sabemos que fue una gran vegetación y una gran fertilidad por los testimonios, eh, tallados en piedra que se han encontrado, pero la región volvió a ser ocupada después por neandertales porque les repito el cromañón es de más o menos del paleolítico superior. Yo considero que es la revolución más grande que ha habido más que el internet, o sea, el hecho de haber llegado en un proceso evolutivo a generar gentes como nosotros. Entonces, el, continuamos, hace unos ochenta y cinco mil años un grupo cruzó la boca del mar rojo por la puerta de las lamentaciones, ¿cierto? ¿estás por esta? ¿no? La puerta de las, sus descendientes caminarán después como recolectores por las plazas de la, de la península arábiga hacia la India. Van a ser para acá, pero todo está frío, entonces se van a ir prácticamente costeando y así van a llegar para acá y hacia China y de aquí van a ver este, derivaciones en la medida en que el clima lo permitía hacia la parte de Turquía y este, así como fue para India y Pakistán, también fue para Turquía y para Hungría. Todas las personas no africanas defienden, descienden de este grupo. ¿Y Adán y Eva? Bueno, Adán y Eva desde el punto de vista de las, de las sagradas escrituras, este, no son negros, pero yo creo que sí, sería como Mayweather, ¿no? Todo negro. es que estamos hablando de un análisis científico, estudios. Todo esto está hecho en base a una construcción tipo rompecabezas, porque son investigaciones parciales y poco a poco, bueno, pues en un momento determinado las investigaciones se ponen ahora sí que en serie y entonces se ponen en el plano y es posible ver por la antigüedad cómo de aquí se fueron primero para acá, luego se fueron para acá, pero acá hubo un frío muy intenso, regresan y luego vienen por acá y por la parte costera se van hacia la India, hacia Pakistán y vienen hacia Australia, hacia, siguiendo aún por la costa pasan por Borneo y llegan al sur de China, ¿no? Ese, este, este trabajo me parece padrísimo, ¿no? Hace unos 74 mil años una terrible erupción del monte Topá en Sumatra causó un invierno nuclear que duró seis años y una instantánea de hielo de mil años lo que aniquiló gran parte de la población dejando al menos unos 10 mil adultos las cenizas este es un dato las cenizas volcánicas cubrieron gran parte de India y Pakistán con hasta de cinco metros de altura no se han preocupado o sea cuando uno lee esto dice uno ahora sé por qué los señores son tipo galloso ¿no? así cetrinos no porque porque es una raza muy especial ¿no? la de la India y la de Pakistán son y en esa zona hubo cinco metros de ceniza entonces dice uno bueno son como cosas empíricas que bueno dice uno bueno tengo el lujo de crear esto hasta que se diga lo contrario ¿no? este es un programa de la sociedad civil no es un no es un programa de una capilla de tal nombre de tal nombre sino es es un programa en donde todos los que somos investigadores de tiempo completo por nuestra cuenta lo podemos hacer y decir ¿no? claro entonces ese ese es un dato 74 mil años hubo un invierno nuclear de seis años y una explosión muy fuerte de un eucan ¿por qué llaman invierno nuclear? bueno aquí está este dice invierno nuclear al haber sido en un núcleo de esta zona ah eso es ¿no? pero impactó impactó impresionante sí y pero a mí lo que me llama mucho la atención es que sea India y Pakistán en donde las cenizas volcánicas sí 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 cubrieron gran parte del territorio y con cinco metros y luego ve a uno los de Pakistán y los de la India y sí efectivamente son cetrinos ¿no? porque el hombre sale de África de un color pero las condiciones en las que va llegando van creando las diferentes razas necesariamente este digamos el tipo que va allá arriba el de acá hace tanto calor que tú has visto unas nariz seguramente muy anchas de los africanos sí claro pero el europeo norteño el normando puede tener la nariz muy chiquita porque necesita aire caliente hay mucho frío entonces la nariz pues es como un termostato ¿no? sí sí entonces esta situación hace que pues hubo una explosión en esa zona y entre el 74 y los 65 mil es a la devastación del subcontinente indio surgió un periodo de repoblación y algunos cruzaron en canoas a timor hacia Australia entonces en Australia también y hacia Nueva Guinea en Australia también hay una especie especie humana que son ahorita no recuerdo el nombre los muscomani ahorita no no recuerdo pero hoy todavía siguen estando en una etapa muy primitiva ¿no? y son y son tienen así como medio cetrinos también y ya no es la zona de Pakistán pero es que fueron de las primeras zonas después de ese vaya fueron algunos grupos que después de esa época se vinieron para esta zona de la Indonesia ¿y en qué película de Australia si es donde trabaja Nicole Kidman que sale un personaje que es un chamán ¿si viste la película? pues he visto muchas de Nicole Kidman pero esta es la de Australia si que sale con un sombrero y un rancho exactamente si y este personaje que es un es un chamán es un es un nativo local es un indio australiano si pero por lo que tú dices inclusive el color de su piel si y yo creo y es que vienen de esta parte son emigraciones que llegaron de la zona de la India ¿no? ¿qué les parece el tema? no es tan interesante que no aprendes que no aprendes en la escuela exactamente no nos enseñamos cuando tú has hablado del clima qué importante también es en el bueno lo vas a tocar en el desarrollo de los países claro ¿por qué es tan diferente el norte la parte árida con la parte inclusive México no se me adelanta eso es porque nos damos por orden claro dice un calentamiento dramático este es un dato un calentamiento dramático del clima hace 52 mil años permitió que finalmente algunos grupos pudieran volverse hacia el norte por la creciente fértil para retomar el Asia Menor o sea que se vinieron para acá pero como hubo un calentamiento climático en esta zona permitió que se fueran para el norte ¿no? desde ahí hace unos 50 mil años llegaron al Mar Negro y al Bósforo desde donde pudieron llegar a Europa ¿no? entonces es en el en el 50 mil que es hacen esto y es que llegan al se habla del periodo Aurignaniense por la zona de Aurignan Francia que tiene muchos testimonios de esta eso se llama Aurignaniense y el nuevo estilo de herramientas de piedra que todavía está en el paleolítico se extendió por el Danubio a Hungría y después a Austria en Alemania hay la leoncéfala más antigua de 32 mil años una leoncéfala bellísima de cuerno de colmillo de elefante no es de este tamaño pero es una leoncéfala ¿qué antigua edad? 32 mil años y está en un museo de Alemania y es del periodo Aurignaniense luego algunos grupos de la costa de Asia Oriental se desplazaron hacia el oeste por las estepas ya central en dirección al noreste de Asia o sea allá arriba las de Pakistán llegaron a la central del mar negro y desde ahí cruzaron Europa hasta España ahí están las grutas de Atapuerta le llaman en España las pues las las excavaciones de Atapuerta son pueden ser tan importantes como la de los las de Troisfer o las o las de Chauvet Chauvet en Francia y desde Indochina a través del Tíbet llegaron a las planices al centro de China o sea de aquí pasaron por acá y llegaron al centro de China entonces esto estamos hablando del 50 mil 45 40 en este momento ya son el Sapiens Sapiens ya es el Cromañón ya los Neandertales prácticamente han desaparecido y si se fijan bien el clima es lo que permite las migraciones hacia el norte porque ya empieza a subir el clima aunque todavía el Paleolítico se puede decir que fue una muy prolongada edad de hielo hasta el 10 mil 11 12 mil 10 mil en que se habla del mesolítico entre la edad de hielo y ya el neolítico porque el colapso de la edad de hielo es lo que da lugar a la agricultura en el 8 mil pero ahorita estamos ya cerquita 45 40 y en realidad hasta aquí hemos llegado hasta el Bósforo no hemos llegado todavía más para arriba ¿por qué? porque el clima todavía no lo permitió ¿no? aquí entonces hay dos entre el 40 y el 25 mil ya entre el 40 y el 25 mil ya es una época en donde hay mucho arte rupestre en todo el mundo ya las evas del Paleolítico ya son del 25 mil y desde Asia Central moviéndose hacia el oeste llegaron a Europa Oriental a lo que se conoce como Catalhuyuk y Turquía ¿no? y de ahí hasta el círculo polar ¿no? ¿qué impresionante los dibujos la historia que nos llegaron? bueno este es prehistoria prehistoria este es prehistoria no la labor de los científicos que han hecho esto con el carbón 14 hidratán y demás son cerca de 300 años ¿no? o sea de Napoleón para acá más o menos ¿no? entonces hubo un grupo A que se fue para para estamos acá y se 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 migró para para Europa y se fue para arriba pero hubo otro grupo que migró para acá estamos hablando de unirse con grupos asiáticos de oriente iniciaron la diseminación hacia el noreste de Eurasia a Siberia en este periodo surgieron espectaculares obras de arte como las de Chueva de Chauvet en Francia es lo que les decía Chauvet Tatapuerta y los Tres Freres son los más famosos este no los únicos pero si son los más famosos lugares en donde hay arte rupestre del paleolítico superior aquí están estas este luego tenemos del 25 mil al 22 mil en la época en que pasan por el estrecho de Berín que ese es también otro dato porque todo el mundo ha oído que el hombre americano llega de Berín pero cuando cuando pasó y es seguramente en un periodo en que pues el clima lo permitió seguramente estaban unidos había un papero no hacía tanto frío ¿por qué? pues porque hasta entonces fue que pudieron llegar como cruzaron el estrecho exactamente ¿no? entonces estamos hablando del 25 y del 22 mil ahora bien por lo que podríamos algo así como se abrió el mar rojo con Moisés aquí se abrieron los hielos pero hubo una lo que llaman el pasillo entre los hielos antes del último máximo glaciar que permitió que entraran por aquí y se desplazaran hacia Pensilvania o sea porque lo demás era mucho hielo ¿no? entonces y de ahí en el este y ahí bueno se le cerró el paso y no se pudieron regresar y es entonces que empieza a haber una este de nuevo no solamente acá sino allá empiezan a bajar porque hubo de nuevo mucho hielo entonces el hombre busca el sur claro entonces vienen para abajo en todos lados tanto acá entre el 19 y el 15 en el caso de de los americanos viajan y vienen hasta a lo que hasta lo que podría ser el norte de Brasil en el 15 mil ¿no? es este en norteamérica al sur del hielo algunos grupos continuaron desarrollando diversidad de lenguaje cultura y genética a medida que cruzaban hacia Sudamérica si se fijan si pasaron por el Golfo de México porque de pensión pasaron costeando por el o sea si seguramente ya quedaron grupos por ahí por donde por donde están las culturas madres de acá ¿no? hay arte australiano en roca las pinturas de Brossow hace 18 mil años ocurrió el último máximo glaciar y entre el 15 mil y del 6 mil 500 de aquí se van para abajo suben y luego se van por el Pacífico y ya se puebla la parte norte digamos norte de México y tenemos en Nuevo México tenemos la cultura Clovis que tiene pues alrededor de 15 12 mil 500 años y también en Monteverde Chile entre los 12 y los 14 mil en excavaciones dirigidas por la Universidad de Kentucky se han encontrado herramientas de piedra sencillas para golpear y cortar por eso te decía que 3000 años comparado con la cultura Clovis son muy primitivas todas pero son ya de 15 mil años y tiene mucho que ver las migraciones con las posibilidades climáticas así se va explicando como el hombre sale de África y bueno entre el 12 mil 500 y el 10 mil es hace 12 mil 500 hubo una recuperación de Norteamérica desde el sur del lleno avanzando hacia el norte el sur ártico hace al sur del ártico grupos salieron de sus refugios en la región de Berinja para desarrollarse como esquimales aleutas y hablantes de lenguas nadene y bueno esta entre el 10 mil y el 8 mil es la recolonización de las islas británicas y escandinavias ya es el mesolítico ya el mesolítico es cuando desaparecen los lanudos ya el clima ya no pero también ubiquen que para el ser humano después de los lanudos los animales más grandes aparte de los marítimos son los que tienen cuernos y ahí la importancia de 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 las imágenes con cuernos y las femeninas hasta que empiezan las religiones como el egipcio y demás en donde las imágenes son sonórficas van a seguir jugando pero en las y en las culturas de la europea de la europa vieja tienen mucho que ver los cuernos como el menotábulo o sea sin duda la fiesta de toros que florece en España es el enfrentamiento del hombre con el toro pero viene desde el minoico y lo de antes mira es que es sorprendente el hecho de no conocer historia no nos permite comprender muchas cosas vamos el que es talrófilo a lo mejor nos puede entender mucho mejor pero el que no el que está en contra de las corridas de toros y no manda fiesta brava es algo que mira a lo mejor es lo que no hemos comprendido o sea que hay en la esencia del ser humano con todo esto por qué razón vamos para mí la primera vez que yo escucho la explicación de por qué hay más tierra en la parte norte del planeta por el magnetismo y también metales y metales es cierto porque evidentemente ustedes han visto el agua para no hablar de otros elementos el agua cuando hace mucho frío se endurece más si bueno pues una cambia su estructura molecular pues lo mismo le pasa a los metales todo el mundo dice el acero alemán es muy bueno pues sí es de una etapa bastante fría en Alemania claro y en la Unión Soviética los grupos que hicieron la revolución fueron los mineros metalúrgicos que le imponen al campo la colectivización entonces esta estructura molecular de las partes frías como son las sierras en las partes tropicales o las partes frías en la parte del sur y del norte es lo que determina que sean sociedades que se desarrollan a través de la industria textil porque hay que cubrirse y de la industria de las armas porque hay mucho metal este sería otro tema digamos esta sería sí porque es el desarrollo del capitalismo entonces este digamos cómo sale el hombre de África por qué sale el hombre ahí pues porque es donde el sol abre primero la parte este pues más tropical ¿no? o sea no la otra vez me decían hoy hay pirámides en el polo norte todas las pirámides cuando tú ves que el sol proyecta su luz en un en un hueco de nubes sí vas a ver una pirámide todas las pirámides no quiero saber de dónde tienen que ver con el sol ¿por qué? porque el culto solar que aparece aparece justamente en el mesolítico porque la gente se da cuenta ¿no? se da cuenta de que al subir la temperatura pues empiezan a haber una serie de cambios ¿no? y es cuando empiezan los cultos solares y desde ahí nosotros vemos como el pensamiento mágico va a estar ligado al sol pero agregaríamos también el científico ¿y la parte de la humedad? ya hablaste ya no sé de magnetismo hablaste de clima la parte de la humedad aquí voy aquí voy aquí voy mira en el mundo hay este tres climas básicamente los hielos perpetuos digamos tanto en la Antártida como en el Ártico son hielos perpetuos luego tenemos las zonas templadas tanto del norte como del sur y luego tenemos un sol que es la zona tórrida en el caso de México a México lo divide a la mitad el trópico de Capricornio de cáncer ¿de qué? este que dice aquí cáncer ¿no? de cáncer sí el trópico de cáncer divide a México entonces lo que está al sur es Mesoamérica y lo que está al norte es Áridoamérica entonces nada más que si bien es cierto que la superficie digamos es mayor en la parte de Áridoamérica la mayor concentración de población siempre ha sido en Mesoamérica por el subsidio de la naturaleza o sea las viejas culturas de Mesoamérica la maya la michoacana la purépecha la nayarita la huichola la la náhuac la zapoteca todas estas culturas tienen que ver con la humedad sí sí con la humedad tenemos solamente en México también la cultura egipcia se da en los bordes del río Nilo tanto del alto egipto que es la parte sur como del delta que es la parte norte ¿no? y la India por ejemplo es una cultura muy antigua hay que tomar en cuenta que tienen aquí a la mayor altitud altitud que es el Tíbet sí no podría este no podríamos pensar que el hinduismo los brahmanes y los propios budistas del Tíbet podrían pensar igual si no tuvieran esa montañota o los vedas que son los más antiguos sí no pero fíjate a lo que voy es a esto que ellos hablan de una reencarnación en que llegan a una etapa superior a una etapa superior los vedas son la conexión de los pastores turcos con la India no o sea es este y Krishna es este pues es un avatar o encarnación de Vishnu y de alguna manera en la India es este hace tiempo hicimos una plática aquí sobre los cambiaforma que realmente el cambiaforma o los avatares o los mutantes o en la India pues es es una pluralidad tiene muy verde o sea aquí en Mesoamérica son verdes las faldas de las sierras correcto porque hacia adentro es café o sea el bajío ya tú ves una geografía diferente árboles como matorrales de selva baja y los mantos acuíqueros son subterráneos y así lo vemos hacia hacia la parte de California y de Wyoming y de las rocayosas nosotros vemos por ejemplo que en esta parte del Mississippi de la zona de los grandes lagos está arriba del golfo ¿no? sí por eso siempre ahí hay nortes en cambio en el pacífico de no ser por los ciclones nunca les pasa lo que les pasó ahora porque tienen arriba una parte que es rocosa y árida entonces en realidad yo creo que la la geografía el conocimiento de la geografía es es muy muy importante y yo me decía soy la humedad ¿qué onda? la zona más grande templada húmeda del planeta es hoy todavía la zona más rica del mundo en segundo lugar está Europa occidental porque acá no tienen tanta agua entonces esta es encabezados por Alemania la segunda parte más rica del mundo y la tercera parte más rica del mundo es la parte que está en esta zona de China y Japón ¿no? o sea como como ustedes pueden ver Corea del Norte es más continental como China y Corea del Sur es más del tipo insular como Japón así como acá en el norte son más digamos filo norteamericanos acá en el sur son más bien tipos centroamericanos ¿no? entonces es muy difícil que nosotros nos comparemos con Corea del Sur antes lo veíamos por encima del hombro sin embargo en la actualidad Corea del Sur triplica y si no que este cuadruplica el ingreso per cápita de México cuando en 1965 representaba el ingreso per cápita de Corea del Sur la tercera parte del ingreso per cápita de México entonces que sucede que el agua no solamente es fuente de vida sino de riqueza y los más ricos acá en Japón sería la cultura del bambú ¿no? todos lo hacen con bambú como acá sería la cultura del maíz ¿no? aquí religión y vestido y muchas cosas por ejemplo todas las figurías olmecas tienen facha de grano de maíz ¿no? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Isabel tenemos chat vamos a ver ¿ya hay chat? sí, sí, sí ahorita que me diga sí, chat para que también se pueda dar el comentario y ahorita ahorita le seguimos con este clima y humedad y el desarrollo económico mundial con énfasis en México muy bien Juanito Caño déjame hacer un breve paréntesis porque hay algunas cosas que quiero comentar por favor fuera del tema que estás tratando muy bien miren nos han estado pidiendo que invitemos nuevamente al ingeniero bioquímico Pablo Rojano Cabrera para que nos hable del ajo del ajo CP un producto que tiene mucho que ver con las bio respiratorias con la parte circulatoria en el caso de los hipertensos y que mejor que quien es el que ha desarrollado este producto que se llama ajo CP que es Pablo Rojano Cabrera vengan con nosotros aquí al programa espero que en atención a las peticiones de ustedes pedirle a Pablo Rojano que vengan con nosotros y la traemos a conocer oportunamente la otra porque ya aquí en un programa estuvo con nosotros la ingeniera arquitecta Viridiana González González que es la vicepresidenta de los egresados del Instituto Politécnico Nacional en la ocasión que ella estuvo por aquí recientemente semanas atrás ella nos invitó a todos al auditorio a una carrera de 5 kilómetros que se va a llevar a cabo el domingo 27 de octubre próximo es una carrera básicamente de convivencia la idea es que todo el mundo pueda participar porque el título de la carrera lleva por nombre vive en el futuro politécnico y todos aquellos que quieran participar en esta carrera que darán inicio a las 8 de la mañana en la arena cazadora y correrán hacia el el museo de antropología historia ahí en Chapultepec quienes quieran participar les pedimos que se comuniquen con la ingeniera arquitecta Viridiana González González al teléfono teléfono lo tengo por aquí 65898022 lo repito interesados comunicarse con la ingeniera arquitecta Viridiana González González al teléfono 65898022 es una primera parte la otra ustedes son personas con una gran orientación social Pamela y aquí hemos hablado yo recuerdo mucho desde los primeros documentos que llegué a conocer ustedes respecto a los programas sociales que llevan una preocupación muy grande es las drogas el consumo de drogas en todas las edades ahora lo vemos más gravemente chicos muy jovencitos y ante todo esto se hace un esfuerzo muy grande y yo creo que es muy importante que hablemos de la verdad sobre las drogas que es un programa que ustedes tienen así es platicamos algo de ello Pamela bueno pues principalmente para atacar ese flagelo que pues hoy realmente se lleva la vida de miles de personas de hecho cada 12 segundos un niño en edad escolar experimenta por primera vez con drogas cada 12 segundos o sea que mientras estamos aquí ya en estas poquitas palabras exacto hay nuevos chicos hay caído nuevos chicos ajá ah hoy está dramático esto toca yo un problema terrible porque pues ellos son finalmente aunque sea muy repetido pero pues finalmente el futuro de esta sociedad ¿no? por quienes en quienes vamos a dejar la responsabilidad de todo este no solo el gobierno pero pues cada una de las actividades diarias ¿no? tiene que continuar su camino y en manos de ¿quién vamos a dejar eso? pues que de niños que ya están con esa adicción ¿no? que ya tienen una capacidad reducida eso es lo que queremos evitar ¿no? que se propague o sea llegar a un punto con este programa que tenemos que se llama la verdad sobre las drogas principalmente porque les damos los hechos para que ellos mismos tomen las decisiones correctas ¿no? no que se dejen llevar por lo que les dicen que es algo muy común ¿no? yo he escuchado que se dice que la marihuana que es muy terapéutica o que la cocaína que por una fiesta no pasa nada muchos mitos que escuchan por cualquier lugar pero que obviamente no son ciertos y los conduce a engancharse en esa droga ¿no? entonces si nosotros llegamos a tiempo a esos chavos a esos niños con la verdad sobre las drogas los prevenimos de que en un futuro si alguien llega y se las ofrece no lo acepten porque una persona realmente educada con estos hechos ya se reduce mucho la probabilidad de que vaya a caer en una droga ¿no? entonces para ello contamos con material audiovisual material escrito de diferentes tipos para realmente llegar con ese mensaje que cause el impacto necesario para que ellos digan ¿sabes qué? aquí no entran las drogas ¿no? conmigo no cuentan ustedes ya en programas hay muchas instalaciones de Sayentola en México que está ubicada ¿qué dices? ¿Juárez y Valderas? o Valderas y Juárez Juárez y Valderas Juárez y Valderas en el centro histórico a un costado de la Alameda en el costado poniente de la Alameda ¿a quiénes invitan ustedes? pues de todo tipo de público ¿no? principalmente tratamos de que lleguen jóvenes porque obviamente es el público más vulnerable en la situación pero obviamente damos la bienvenida a cualquier persona no importa su nivel socioeconómico su religión su edad quien sea es bienvenido porque realmente cualquiera no importa su edad es vulnerable a eso puede ser una persona que está experimentando pasando por un momento un poco duro si alguien le llega ahí con una droga que aparentemente le va a calmar esa sensación puede dejarse caer ¿no? es cierto pues es que hay que alcanzar no importa sean jóvenes adultos quien sea que tengan esta información muy bien yo creo que la parte de difusión es muy importante cuando yo platiqué la semana pasada con Francis yo había ido al centro histórico y bueno no tenía vamos me hubiera visto yo mismo con vamos conmigo yo hubiera visto muy mal de estar unos pasos y no haber pasado a saludarlos entonces hablé con Francis y me dijo precisamente de este programa ustedes saben que aquí con nosotros tienen las puertas abiertas para poder difundir temas que procuramos sean del interés y utilidad para nuestro auditorio como en este caso ese día que fue el jueves de la semana pasada me llamó la atención que estaba un grupo de hombres y mujeres jóvenes los topos que estaban esperando no me acuerdo si iban a viajar a Acapulco creo que sí estaban esperando ir a Acapulco que fueron los días más fuertes y ahí estaba este grupo de chicos y chicas mujeres topos dije mira me impresionó mucho vamos que haya personas con esta disposición social esta responsabilidad social esta actitud de ayudar a otros por el menos de querer ayudar un grupo que de verdad me conmovió pero seguí esperando para poder seguir a ayudar a sus hermanos a todos sus hermanos ahí en Acapulco el clima los cambios todo esto que de lo que tú has hablado oye no habíamos el ser humano no habíamos tenido vamos históricamente dos huracanes como ahora con con tantos desastres toca yo los que yo recuerda nunca habían pegado tan fuerte no 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 cambio climático cambio climático es verdad sí 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 pues mira el cambio climático es una realidad yo tuve oportunidad de trabajar dos o tres años en Semarnap sí más o menos de 95 96 hasta 99 más o menos tres años por ahí y me enteré mucho de fui a muchas conferencias y leí muchas cosas y bueno si es una realidad si sube el promedio de la temperatura por el efecto invernadero que produce la emisión de cloro clorocarbonos entonces se hace como un cinturón cinturón entonces los rayos entran no pueden salir entonces se quedan y eso hace un cinturón cinturón que sube la temperatura y así como en el mesolítico desaparecieron los lanudos porque subió el cambio climático y se pudo viajar más hacia el norte desplazarse más hacia el norte hoy el cambio climático pues puede las advertencias que se han hecho es que las partes bajas pues se van a inundar ¿no? o sea Venecia muchas islas se van a perder este Tabasco como se ve Villahermosa como se ha inundado Campeche es tierra baja zona Rosales entonces ¿quién no puede evitar eso? o sea eso es algo que está advertido como están advertidos que va a haber muchas guerras por la demografía que es una demografía expansiva desde los años 60 fue una un crecimiento mundial 60-80 en todo el mundo económico pero también demográfico de ahí la revolución sexual la de los jóvenes el vampiro se volvió erotómano dejó de ser terrorífico ¿no? porque en la represión ver a Lugosera pero Christopher Lee y el propio Germán Robles ya forman parte del ciclo de los del erotismo Roman Polanski en 67 de ahí para acá como que el ciclo del cine del vampiro se recategorizó por esta explosión demográfica y está el grupo Bilderberg que creo que se reúne desde el 54 y está el grupo de Lugano Suiza que pues ha advertido que va a haber epidemias está sabido que van a haber más guerras ha habido que va a haber guerra por los recursos o sea está advertido que esto quieren bajar la población en algunos casos se ha dicho a dos mil millones a cuatro mil y ahorita son siete mil entonces realmente estamos frente a lo que políticamente serían los grupos neofascistas que están en medio de toda esta visión y que estamos viendo nuestra propia visión apocalíptica el apocalipsis visiones apocalípticas ha habido desde antes de Cristo o sea seguramente la 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 caída de Nabucodonosor sobre la destrucción de del templo de Salomón en el siglo VI ha de haber generado una serie de visiones de apocalipsis lo que comentábamos la otra vez antes del siglo IV del 325 en que Roma absorbe al cristianismo así como la religión católica absorbe al Halloween y al día de muertos bueno pues Roma absorbe al cristianismo pero antes de eso la bestia era Roma hoy ya cayó Roma y es un cambio a forma porque lo que queda de Roma es la iglesia católica romana universal entonces en realidad el problema que tenemos si es un geólogo veíamos que de la pangea hay un geólogo que se llama Wegener que estudia que estudia el movimiento de los continentes como finalmente los yacimientos minerales están más o menos a la misma altura este litoral coincide más o menos con este Madrid podría entrar por acá digo España podría entrar al Golfo de México y vemos como hay una serie de coincidencias de que una pangea se fue moviendo y esta teoría digo teoría porque es algo que está demostrado si no es demostrado sería una hipótesis de trabajo esta teoría es la teoría que está en la base para que los geólogos estudien los sismos y las placas tectónicas que están en pleno ahora bien la pregunta es esta con todo el conocimiento de los geólogos ¿pueden evitar el sismo? no no bueno pues es lo mismo para las demás ciencias o sea el demógrafo con todo el conocimiento de la demografía ¿puede evitar que esto se vuelva invivible por la contaminación y y todos los cambios que está generando esta gran demografía tampoco entonces la coyuntura no la determina el hombre el hombre puede actuar en la coyuntura pero la coyuntura está determinada multifactorialmente dirían los médicos para una enfermedad no como esta porque ella dice no pues es que es multifactorial bueno pues estas enfermedades también son multifactoriales y lo que estaban mencionando de las drogas bueno yo pienso que la familia también está en descomposición porque es la familia desde mi punto de vista la única que puede estar este en el short en el corto en el corto con el educado con el adolescente claro porque efectivamente la entrada a una droga no quiero saber cuál es la entrada a las demás sí exactamente sí de hecho es la transgresión una transgresión te lleva a otra transgresión pues tiene mucho trabajo ustedes bastante pero también hay mucha respuesta muy positiva de parte de la sociedad de aquí en México con ustedes sí sí así es de hecho el objetivo del programa es hacerlo de manera sencilla de tal manera que la gente lo pueda asimilar no hacerlo como ver algo complicado o por ejemplo para los niños que no sea un sermón para ellos o algo más que me vienen a enseñar sino que es un conocimiento básico que deben de tener que de hecho precisamente como lo mencionaba viene desde se tiene que dar en la familia pero pues con familias que van como que separándose cada vez más obviamente encontramos cada vez más casos de niños de jóvenes cayendo en las drogas por lo mismo que tratan como de llenar ese vacío pero obviamente caen en las manos incorrectas sí Pamela algún teléfono algún dato que quieras dar de correo electrónico el único teléfono para que las personas interesadas se puedan comunicar con ustedes sí mira más que nada lo que checamos es el correo que es info arroba vidasindrogas punto org info arroba arroba vidasindrogas vidasindrogas punto org punto org muy bien ahí nos pueden también lo que sí por favor sí sí bueno mira también tenemos este folleto que se llama santology como como ayudamos y este es de la verdad sobre las drogas pero está está en inglés pero este folleto está dedicado a aquellos interesados por ejemplo servidores públicos padres de familia profesores directivos etcétera que se interesen en la educación acerca de las drogas nosotros vamos a realizar próximamente un foro de las drogas el 25 de octubre viene el 25 a las 5 de la tarde viernes 25 de octubre a las 5 de la tarde están cordialmente invitados sobre todo todos los interesados en el tema sí 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 vamos a tener oradores que son expertos en el tema que han que han observado las las secuelas o los resultados de las personas que se han estado en drogas ojalá vayan yo coloco las instalaciones de ustedes y el auditorio que tienen es un auditorio muy muy amigable uno puede estar muy a gusto ahí con ustedes en el salón que es un salón de usos múltiples sí y ojalá ojalá que nos veamos ahí realmente vale la pena que le dediquemos tiempo a temas de este nivel sí vamos a hacer muchas cosas pero yo creo que tenemos prioridades está este gran tema de la verdad sobre las drogas muy bien hay chat déjame ver Isabel a ver si nos alcanza a ver para irlo corriendo a ver los que tengan mejor vista que nos vayan diciendo quién es Lilia Muñoz Lilia Muñoz tema muy interesante felicidades al doctor Oliver ah muy bien ah Lilia la psicóloga los amigos siempre ven cual sí sí pero eso es lo que se hace la condición de que son tus cuates sí Lilia es psicóloga ella tiene su propio programa de televisión por internet en otro canal y ella ha estado con nosotros y mira ahí está Lilia muchas gracias Lilia que amable eres luego mando muchas felicidades en verdad excelente su programa licenciado Oliver ah muy bien excelente muy bien Ivonne gracias como siempre ver y escuchar a alguien que sabe lo que dice es un motivo de sentirse bien de sentirse bien muy bien gracias Ivonne muy amable felicidades a ambos excelente Ivonne ah muy bien muy bien dice Alexis buen programa eh un buen programa eh no se le entiende mucho y las chicas que hacen ahí ah Bueno, déjenme decirles La belleza femenina siempre Es un gran estímulo ¿Qué dice Sonia? Sonia, felicidades a ambos Licenciado Oliver, es usted muy simpático E inteligente Sonia ¿Desde dónde Nos estás escribiendo? A ver si nos puedes decir, por favor Daniel, Japón Podría ser un tema muy interesante Cultura, tecnología, etc Ah, bien La mía saludos a Estapalapa Anda, muy bien Muy bien, muy bien Déjame checar Sí, muy bien Pues mira, ahí están algunos de los comentarios Y tienes razón, los amigos lo ven a uno Sí, es cierto, sí Los psicoterapeutas Son especialistas En levantar la autoestima Ah, sí Hay uno que llega con el psicoterapeuta Muy pachurado Y dice ¿Y qué, qué? ¿Por qué? Pues ando deprimido ¿Y cómo anda a su cuenta de cheques? Pues baja Pues deja que suba tantito No te chaques ¿Por qué? No Voy a lo que dice este Oye, ¿qué cintura usas? 34 Dice Sí Sí, él dice Sí, pero respiro mejor con la 44 Oye, pues ¿Cómo ves si redondeamos Mira, en el mundo Como les decía Están las zonas templadas Y las zonas tropicales Y la vocación Del clima Ha explicado las civilizaciones Y las va a seguir explicando ¿No? Por ejemplo, vamos a hablar De las características, así De largo espectro De la zona templada Norte y sur húmeda Porque como veíamos Esta zona Es la zona que ha crecido más en los últimos 200 años Tienen excedentes Y bueno, pues del nacionalismo viene el imperialismo Acuérdense de que El agua fue la clave De que los mexicas Pudieran Aumentar los alimentos Para un ejército En expansión Entonces algo así Como con la hidroponía De la época Con las chinampas Pues permitieron Con el clima Sí Tener alimento Para Y pum Creció, ¿no? Sí Y con la agricultura De goteo Los israelitas En el desierto También ha aumentado La posibilidad Demográfica De Israel Entonces El agua es un factor Clave en el desarrollo Ahora bien Vamos a ver Cómo influye El clima Es una lectura A lo largo Del tiempo Por ejemplo El primer punto Sería la ganadería La ganadería De las zonas frías Por ejemplo La zona de Suiza El ganado suizo Es uno de los que Produce quesos Desde toda su vida No es raro Que ahí haya aparecido Pasteur En la frontera Entre Suiza Italia y Francia No 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 pudo haber sido Tabasqueño Pasteur Eso Sí, sí, sí Pero sí en un lugar En donde El prolongar La vida De los excedentes Pues hace que sean Productores De mercancías O sea No son economías De subsistencia Ya ¿No? De manera natural Carlos Marx Observó La cuna Del capitalismo Del no producción Capitalista Propiamente hablando No es el clima Tropical Con su vegetación Exuberante Sino la zona templada ¿No? O sea Y sí, cierto ¿No? O sea Nosotros vemos Que las formaciones Precapitalistas Son tropicales Las grandes culturas Pero Realmente Después de De Grecia Que viene a Roma Ya Roma Ya está Verdaderamente En un momento En que Es la antesala Del despegue De nueva producción Capitalista Por sus De tierra Su Buen clima Su Buena agricultura Pero la mejor Agricultura Del planeta Son los franceses Sí, sí, sí Tocaría Déjame hacer Un comentario Ayer mi hermano Manuel vino aquí A la Ciudad de México Y Él es Profesor De primaria Y luego se fue Preparando Con su maestría En geografía Y Y la historia Y la historia Materias que a mi hermano Me gustan mucho Y fíjate Hablamos de los borregos Porque En En Santiago Querétaro Antes de llegar a A Querétaro Pasando La Caseta de Palmillas En este lugar Hay una barbacoa Riquísima Santiago En Santiago Es famosísima Y fíjate A propósito de todo Lo que tú estás hablando De los minerales Del agua Pues precisamente Los borregos Más exquisitos Son los de zonas Áridas O No No de zonas Este No de Mesoamérica No de Mesoamérica De Áridoamérica De Áridoamérica Porque Los minerales Los minerales En el agua Los minerales En Los minerales En general Hacen Que El borrego No sé Tome Vamos Una consistencia Muy rica Que luego Cuando vas A Santiago Y te Vamos Y comes barbacoa Es una barbacoa Exquisita Pero fíjate Todo esto tiene que ver Con lo que tú dices Tocayo Toda la parte mineral De la parte norte De la parte árida Es cierto El charolés Que es un ganado Francés Igual Bueno Lo que pasa es que El frío Si A ver Perdón A ver ingeniero Un segundito Si puedo Sigo pasando Jonathan ¿Qué dice? Pedro Excelente tema La droga De que sean Los niños Está aumentando Ay Si 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 Muy bien Luego Juan 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 Excelente programa Jesús Zapata Gracias Gracias Juan Muy amable Kevin Saludos a Jesús Zapata Felicidades Felicidades por su Gracias Kevin Den bien sus datos De qué tipo de ayuda brinda Ok A ver por favor Esto es para ustedes Luego que más dice Ivonne Me gusta más el programa Cuando solo tocan un tema Pero felicidades Aún creo Que les deben más Gracias 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 Tema Tema Es que Miren La participación de ustedes Nos motiva Es un estímulo Tocayo Saber que Donde estén En diferentes puntos Porque aquí Hay mensajes Si preguntamos Desde dónde nos están escribiendo Nos vamos a encontrar Con sorpresas De lugares que Ni siquiera imaginamos Que nos están viendo Decíamos entonces Tocayo Mira La parte fría Tanto en la ganadería Toda la ganadería Sí O sea Cualquier zootecnista Conoce muy bien Cómo se comporta ¿Se acuerdan Aquello de Leche de vacas contentas? Porque le ponían Aire acondicionado ¿No? ¿Por qué? Porque en el frío Da más apetito ¿No? Pero le da más apetito No solamente A los vacunos A los porcinos A los caprinos A los pollos El cascarón En un búngalo De cualquier centro turístico Si lo compran por ahí Y le llegan Lo hacen Se les va a quedar El cascarón En las yemas De las manos En cambio De aquí El altiplano Es una pieza Más consistente Del cascarón Es más grueso Se contamina menos O sea El calor hace Que coman más Los animales Y que se desarrollen más Entonces No es lo mismo El Digamos Un ganado Lechero En una temperatura De 16 a 20 grados En promedio anual Que uno que tenga 27 grados En promedio anual O sea No van a producir Bueno Se los voy a decir En números El de El de El de Las zonas frías Y aquí en México Tenemos los altos De chapas El estado de México Y las zonas De la sierra De Chihuahua Y de Sonora Es ganado Produce un 44% Más de leche Que los de las zonas Tropicales Y un 56% Más De productos Grasos Ya no hablemos De carne Que evidentemente Son detalles Mucho Mucho Muy diferentes Claro Ahora pensemos En el mar O sea En el mar Las zonas De De los atunes Es zona fría Claro La zona fría Es cierto Y la de las Bacalaos Zona fría Si Y la de las merluzas De Chile Zona fría Y los Salmones Zona fría Fría Y las ballenas Zona fría Si O sea En el trópico Hay como diría Este La exsecretaria De Semarnat Hay una Biodiversidad Muy grande Pero no son Los pescados De gran suculencia Y tamaño Que demanda El mercado ¿No? Hay Este Sardinitas Este Y hacen otro Tipo de Es otro tipo De De producción Entonces El frío Hace que Que Digamos Que las especies Este Seen diferentes Fíjense Como Los quesos Maduros Aquí en México Ya no digamos En Francia En otros lados Aquí en México El gusto Por el Queso Manchego Es de Anidoamérica En términos En términos generales Sí Es cierto Y el panela Es Mesoamérica Xero ¿No? Sí Pero con la dieta Ya está avanzando Hacia Hacia otros mercados ¿No? ¿Por qué? Porque es un queso Mad Light Sí ¿No? Entonces Eso digamos Sería El primer punto La ganadería ¿No? La pesca Luego El tipo de agricultura Fíjense Cómo En las partes Digamos Templadas Se desarrollan Agriculturas Excedentarias En cambio En las zonas tropicales No nada más En Mesoamérica En todo el mundo Predomina En las zonas De subsistencia O sea Por eso decían No hace mucho Que en la India Que acá eran pobres Pero acá eran miserables Es que acá El clima es mucho más benigno Y la naturaleza Es más pródica Que en México Ya Por eso allá Hay tanta contemplación Y todo O sea Los llevan en andas La naturaleza En cambio En las zonas En donde no es tan Pródica la naturaleza La gente requiere Trabajar más Sí Sí Y la naturaleza Da las posibilidades De riqueza Pero la única fuente De riqueza Es el trabajo En las zonas frías Se trabaja más Entonces No es este Como diría Pascal Brockner Escribió un libro Que se llama La tentación De la ingenuidad Si nos ponemos En el discurso De Marcos Nos vamos a sentir Como en el siglo XVII Echándole a los países Del primer mundo Porque han espoleado A los países Este sur Esa es la tentación De la ingenuidad Es como Cuando los adolescentes De todas las épocas Y de todos los tiempos Dicen Es que no es justo Bueno ¿Quién les dijo Que era justo? No sé ¿Quién les dijo Que era justo? O sea Y nosotros vemos Como el problema De la ingenuidad No solamente es Digamos De los países Desarrollados O subdesarrollados Sino también A nivel personal ¿No? Este Pascal Brockner Le puso un epígrafe Que decía Todos los demás Son culpables Salvo yo Ese es este Bien Estos países templados Desarrollan Agricultura Y sociedades Excedentarias De ahí Que sea el templado La cuna del capitalismo Porque el capitalismo Produce mercancías Sí Fíjate El maíz En Estados Unidos En toda esta franja Que tú mencionas Tiene una producción Por hectárea Impresionante En los americanos Es que allá no existen Las economías De subsistencia Eso Ni en Japón Ni en Corea del Sur Ni en Francia Ni en España O sea Las economías De subsistencia ¿Qué sucede? Carlos Marx decía Que el Indoamericano Consumía El 99% De lo que producía O sea Que no era explotable En cambio Cuando se refería Al obrero inglés Decía Que consumía El 60 O el 40% De lo que producía Y el excedente Consecuentemente Ahí Él observaba El análisis De la plusvalía Entonces Plusvalía Ahorro Excedente Económico Tiene mucho que ver Con el tipo de clima En México Ahora que estás Haciendo esa reflexión Nuestro Cayo Uno piensa Bueno ¿Por qué razón En estados como Veracruz Chiapas Tabasco Mesoamérica Mesoamérica Que tú dices Bueno Con tanta Riqueza natural ¿Por qué razón Tienen tantos problemas De subsistencia? Es que la cultura Mira En economía En el siglo XIX Se decía Que era la fórmula Trinitaria Del capital Que era tierra Capital y trabajo Sí Pero en la medida En que fue avanzando El siglo XX Dijeron Tierra, capital Trabajo Y organización Y en la medida En que fue avanzando Más Dijeron Es tierra, trabajo Capital, organización Y cultura Ya ¿Por qué? Porque tú dices Oye Porque el mismo Modo de producción Le hace Gidal Sí Es de subsistencia Predominantemente En Mesoamérica Y en cambio El mismo ejido De Náridoamérica Sí es excedentario Y es rentable Y son ricos Sí Entonces es que la cultura Mira Es un ejemplo este Los menonitas Cuando el gobierno Les ha permitido Tener algunas tierras Yo conozco un caso Que está Cerca de Miguel Ausa Zacatecas Tú viajas Rumpo a Miguel Ausa Y del lado izquierdo Allá En las filas Más bien En las faldas De las montañas Ves cómo Resplandecen Los techos De lámina Ni siquiera De concreto De lámina Debe ser Calurosísimo Y frío En las noches Terrible Bueno ¿Cómo le hacen Los menonitas Para que lugares Áridos Sin agua Los puedan hacer Lugares productivos Excedentes En agricultura En ganadería En quesos Es una parte Embutidos Todos los jamones Que producen Los menonitas Son exquisitos Y todas las conservas Que hacen ¿Cómo? ¿De dónde son Los menonitas Originarios? Ah Ay ¿Qué son? Holandeses 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 Es cierto El banco de Holanda En el siglo XIV Ah O sea Los holandeses Este Han sido Industriosos De toda su vida Sí, sí, sí Y es templado Húmedo Ahí están Los típicos Lo mismo Que los Los suizos Con sus suecos O sea Si se fijan bien Tienen una fisonomía En algunas Dibujos Y láminas Y como que se parecen Y bueno Es que Es una zona Parecida Cierto El clima Tiene mucho que ver Con la cultura ¿No? Sí Lo que tú decías Tocayo Es ¿Quiénes repetimos Estaba los conceptos Que mencionabas? Tierra, capital Trabajo, organización Y cultura Que lo tienen los menonitas Fíjate Exacto Son súper organizados Los menonitas En una ocasión Iba con Me parece que era Raúl Carvajal Primo De Horacio Carvajal Creo que Horacio Ya no me acuerdo El que fue Líder del PRI Y Gustavo Carvajal Gustavo Carvajal Moreno Entonces Íbamos volando No sé dónde No sé dónde Y entonces Me iba platicando De que En Monterrey La familia Carvajal Sefaradí De origen judío Había impregnado Culturalmente A la zona Y le dije ¿Por qué? El cabrito Pues es La cultura Hebrea Ya El sentido El ahorro Sí Y el pan Asimo Y la tortilla De harina Y entonces Me permití Decirle Bueno En todo caso Religiones aparte Es la cultura Del desierto Porque Las ovejas Comen hasta Ojalata ¿No? O sea En realidad Es la cultura Del desierto En el desierto Si no ahorras Te mueres A fin de año Seas judío O árabe O sea Para el caso Es lo mismo Es la cultura Del desierto Entonces El sentido De ahorro Que hay En Aridoamérica No lo puede Haber en Mesoamérica Es verdad Es cierto No quiere decir Que no lo anhelen Que no lo quisieran Que no No se les da O sea Hay un Hay un Este Se dice Los mesoamericanos Les dicen A los norteamericanos Son muy codos Sí Tienen por qué ser codos Y ellos dicen Que acá son muy Valemadristas Es vale Sí Te llegó El salario Y te lo gastas Pero tiene que ver Con estos elementos Culturales Que tenemos Y sigo rápido Este Los templados Contienen Las siete Naciones Con mayor Peak Del mundo Que produjeron En los años Noventa Con el Once punto Ocho por ciento De la población El sesenta y siete Punto siete por ciento Del PIB O sea Son ellos Siete países Sí Son ellos Y los demás ¿No? Pero es el trabajo Es que tienen Que trabajar más ¿No? También También el ingreso Per cápita Y productividad Son más La zona más Con mayor Más alta del planeta O sea No solamente Son los que Producen más O sea México Produce Digamos El PIB De Suecia De Suiza Sin nada Es que Suiza Lo hace con el Seis por ciento De población ¿No? Esa es la diferencia Y los que van a Suiza Dicen Es que vi todo Cultivado Todo Pues sí Tienen que Aprovechar muy bien Porque el valor De la tierra Es muchísimo más alto ¿No? Cierto Bueno Por lo que Consecuentemente Contienen las regiones Expulsoras De excedentes Mercantiles Y financieras Y a los País con mayor Productividad Y computadoras Per cápita ¿No? Entre los Treinta y cincuenta Gramos Gramos Grados 30 Más o menos Tijuana Está más o menos En el 30 Valle de Guadalupe La zona de Calafi ¿No? Bueno Del treinta Al cincuenta Digamos Ya estamos en Canadá Pero acá estamos En Alemania ¿No? Bueno Entonces estamos De la zona Del Mediterráneo Alemania Es la zona De los buenos vinos No son tropicales No Y luego tenemos acá Sudáfrica Y Argentina Y Chile Que también son Tanto vinícolas Tanto el norte templado Como el sur templado Hacen buenos soportos Buenos vinos Y acá son destilados De azúcar Y de caña Por eso el ron ¿No? Entonces Acá No van a hacer ron Y acá no van a hacer Aeroporto Es cierto ¿No? Entonces Eso Es también muy importante Si no El ¿Cómo explicar Estos grandes contrastes? La ideología No da para tanto Yo me acuerdo Que en la facultad De economía Los maestros Más estalinistas Eran de origen normal José Luis Eseña Era normalista Febronio Díaz Figueroa Que después fue Comentado Este Presidente municipal De Acapulco Que creo que se Sacaba De la cárcel A Sofía Bazzi Para irse de Parrande Y luego Ahora fíjense Este es un dato Bien interesante Ojalá y me dé Tiempo de decirlo Hay cinco minutos Ok En las revoluciones Sociales Fíjense como Desde la revolución Inglesa Hasta la que Ustedes vean Para acá La última Las revoluciones Que se han generado En las zonas templadas La ciudad Le impone Los valores Al campo En cambio En las revoluciones De las zonas tropicales El campo Se le impone A la ciudad Vamos a viendo Inglaterra 1588 La burguesía Le corta La cabeza Al rey ¿No? O sea Es la ciudad La que le corta A los valores Rurales En Francia En 1789 La burguesía Le corta la cabeza Al rey La ciudad En Japón También la ciudad Impone Quita todos los valores Estamentales Feudales En Estados Unidos En Estados Unidos Es el norte Industrial El que se le impone A los valores De plantación Old fashion Y elegantes Del sur En el sur En Árido América Es la ciudad Es la ciudad Los mineros Un poquito Es la urs Son los mineros Los que imponen La colectivización Al campo ¿No? Entonces Otro punto La superficie ubicada Ya lo dijimos Lo del norte Y En términos De Digamos De credos Mitos Religiones Nosotros podemos ver Que las zonas Recolectoras Y cazadoras Léase Los paleolíticos Los aztecas Por ejemplo Son paleolíticos Son trashumantes Son recolectores Y cazadores No son agricultores Cuando llegan aquí Y se vuelven agricultores Se vuelven neolíticos Ah Entonces se llaman mexicas O que alguien Por Dios me diga Cuál es la diferencia Entre aztecas y mexicas Entonces Los cultos También son diferentes Aquí por ejemplo Quieren tener Un este Un tlatoani Que tenga Nobleza Que tenga Prosapia Que tenga linaje Y entonces Porque pagaban tributo Cuando llegan ¿No? Sí Entonces quieren tener A uno Y entonces llega uno Que se llama Acama Pistli Que se dice Descendiente de Quetzalcóatl ¿No? Cuando todos sabemos Que los aztecas Tenían su dios nacional Jeravishlo Posto Que era un colibrí ¿No? Entonces Fíjense como La cultura Se refleja En el aspecto Superestructural De los mitos Y las religiones Entonces En las zonas Recolectoras Y cazoras Como los vikingos Los alemanes Los hebreos Los árabes Los aztecas Los dios son solares Guerreros Son machos Como Odín Como Thor Como Yahvé Como Alá Como Isidro Posto ¿No? En términos De los chamanes Se puede observar Que entre Grecia Entre Grecia Portugal Y las estepas Es la poligonal De lobo Léase Del vampiro Sin embargo En la India Vienen los cambiaformas Y los avatares Las encarnaciones De diferentes cosas Y tienen tradiciones Que son los que traen En el siglo X Las tradiciones Del hombre Lobo La licantropía Que tiene mucho que ver Con la ingesta De ciertas drogas Porque la licantropía Es un trastorno ¿No? Como aquel que se echa Se cree pato O ganso O lobo Es un trastorno Generado por la ingesta De ciertas Substancias Perturbadoras ¿No? Sí Entonces Sin embargo Por ejemplo También El templado Es la zona De los clanes Por el tipo de caza El clan del oso El clan del lobo El clan del reno El clan de Los clanes Son por Son cazadores O sea La lógica del clan No es tropical Es otra Es otra cosa ¿No? Tiene que ver Con la vocación De la caza Y bueno Este Eso es En el paleolítico Las Deberíamos Que Dios nace mujer ¿No? Por las aquellas Evas del paleolítico Porque eran los cuernos Y pues Decían pues La vida Viene de las mujeres Entonces ustedes ven Las leoncéfalas O las mujeres Que tienen Este Cara de lobo Romulo y Remo Son adamantados Por una loba O sea Como que El género femenino Tiene mucho que ver Con la vida En las Desde 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 siempre ¿No? Ahora bien En las zonas tropicales Que son las antiguas culturas Bueno La tierra Es asociada Con la mujer Entonces Fíjense Como la mariología Es mucho más fuerte En las zonas cristianas O católicas Que en las zonas protestantes Ellos no creen Tanto en las virgenes No creen en las virgenes Esa fue En Su declaratoria El antiguo testamento No tiene la virgen Es cierto ¿No? Es un argumento Entonces Entonces Las zonas tropicales Desarrollan Una ganadería De menor tamaño Este Generan Dispone Como dijimos De mayor biodiversidad Pero son especies Más chiquitas En el mar ¿Verdad? Sí Pero mira La producción natural La agricultura De subsistencia Que impide El subjeto De propiedad privada O sea Es más difícil Que se dé la propiedad privada Si no hay excedentes Que si hay excedentes ¿No? Son factores económicos Que generan Bajo nivel De plusvalía En Mars Como de ahorro En Keynes Que ayudan A mantener Valores propios De las culturas De castas Como en China En India Irak En Egipto Arabia Noráfrica O sea En las templadas Son mejor vistos Los valores De clase media En cambio Acá Son Sociedades Como de castas O sea Los valores Del campo Permean más Se le imponen Más a las ciudades Hay un alto nivel De analfabetismo Informático Gran criminalidad Grupo de países Con alto nivel De endeudamiento O sea Tienden a sobrevaluar La moneda O sea Aquí en México En Argentina También se vio En sus revoluciones Como la de Mesoamérica En 33 La revolución jardinista Y la de China En 36 La de Cuba En 59 El campo Ha impuesto Ritmo Valores Y paradigmas A la ciudad Porque El campo Explota Políticamente La ciudad Fíjense Aquí como Entre los maestros Son básicamente De Mesoamérica Los que Oaxaca Sí Ahorita la coordenadora Nacional de Trabajadores De Educación Son los grupos La sección Es importante Y yo acabo De tener dos invitados De la coordenadora El martes pasado Estuvo aquí Alfredo Y Jesús Dos profesores Alfredo Es máster O sea Tiene maestría En educación Y es cierto Él es originario De Tlaxcala La vida Lo llevó a ser profesor Y tiene 24 años En Oaxaca Es verdad Mesoamérica Tiene los grupos De choque De la coordenadora Más fuertes Fíjate Mira Tenemos que aprender Tocayo Yo creo que si Los gobernantes Tomaran clases De todo esto Yo entendería mejor El actuar De cada uno Porque no es lo mismo El pensamiento De los áridos Frente a una situación Como ahora lo vemos Aquí en la Ciudad de México De los de la coordenadora Porque efectivamente Los que están aquí Son De Mesoamérica Son El factor cultural Claro El factor cultural Es verdad El último punto Sería La contraparte En términos de mitos Fíjense En las zonas Con agricultura Las imágenes femeninas Son los dioses Más antiguos Su asociación Con la tierra Es la madre alimentadora Es sugerente en China Antes de Buda Se veneraba En los templos budistas Una imagen femenina Ustedes se han fijado Que hay muchos Budas Y muchos de ellos Tienen imagen femenina En el rostro ¿No? Sí, sí, sí La diosa Isis En Egipto Shera en Canán Canán eran Neolíticos Los pastores Hebreos que llegan Son ganaderos Son paleolíticos Son recolectores Los hebreos que llegan A esclavizar A Canán Este Leda en Grecia Diana en Roma La mariología En el mundo católico Sí, es verdad Es mucho más impresionante Que en el mundo protestante Las fiestas más importantes Coinciden con Ilishi Con el fin del ciclo agrario ¿No? En México puede ser Inicio de la Semana Santa Con la Santa Cruz Que es cuando se despliega Realmente el sol No el 25 de diciembre Que nace Porque ahí todavía Predominan las luces De la oscuridad Los orígenes van a Santa Y hace un calor Un bárbaro Y ya Porque Jesús es el sol ¿No? Ya ¿No? Luego Tú ves La Santa Cruz Cuando ya el plan La tiempo de la siembra En 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 La pirámide de los nichos Que son oscuros En ese momento se encienden En ese momento de la siembra Entonces Con la llegada del catolicismo Ese día Que es el 3 de mayo Bueno Sí El día de la Santa Cruz Es el día de la Santa Cruz Y entonces albañiles Se la adoptan Sí Para que digan Bueno que llueva Pero que no sea de tal fuerte Que 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 afecte nuestro trabajo Sí Por ese día del albañil ¿No? Sí Este Hacia el fin de la fiesta Y vienen los muertos Ahora vienen los muertos Al fin del verano Como el Halloween Porque El sol Empieza a morir Por eso La flor de ese Pasuchil Es lo que más se parece al sol Y aparece en los altares Porque también se murió Se están muriendo Se mueren los maizales Se muere todo ¿No? Que sustituyen Dice Y la devoción por la Virgen de Guadalupe Que sustituyen celebraciones y cultos anteriores Los íconos de los chamanes En las áreas tropicales Están ligadas a la fauna local ¿No? Como pueden ser los tigres en Malasia Los zorros en China El jaguar Balama Entre los olmecas Y los mayas Los murciélagos Los chupacabras en maya Las serpientes de Mesoamérica O de Grecia El águila de los aztecas De Medioamérica Etcétera Esto es Muy rápido El tema de Magnetismo Que rima Y un verdad En el desarrollo Con énfasis En México En México Hemos llegado al final del programa Les quiero agradecer a Pamela Y a Francis Su presencia Además siempre Contar con una presencia femenina Amable como la de ustedes Siempre es un estímulo Pero además decirles lo siguiente Este programa es un programa abierto ¿Quieren venir con nosotros? Venga Participen No únicamente en el chat Yo les hago la invitación Porque tenemos seguidores permanentes A que se den un tiempecito Y vivan la experiencia De estar aquí En el programa Estar aquí en el canal Y poder compartir con nosotros Sus experiencias Tocayo Como siempre Te aprecio muchísimo Tu participación Los programas que tenemos Tuyos Que se han subido a YouTube Tienen una Tienen un gran rating Muchas visitas Y bueno Este seguramente Va a despertar muchísimo interés Te aprecio muchísimo Tocayo Yo así lo creo Y sabe Muchas gracias Hemos llegado al final del programa Nos veremos aquí Dos mediante El próximo martes Pásenla bien Hasta pronto Este Bueno Vamos a que nos tome La foto No sé El licenciado Nos podría permitir Que si nos tome Una foto Con Canal Patrio Voz e imagen Imagen De la sociedad civil La foto La foto La foto Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil Imagen de La Vida Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.